Abrimos la segunda parte de este show animal, no te quieras perder lo que viene, sección de insectos, si yo te digo que es un insecto capaz de tirar 50 bombas, ¿me lo crees? Ah, no me crees, miralo. En el mundo de los insectos, de show animal, hoy te presentamos a un verdadero guerrero, el escarabajo bombardero. Este pequeño insecto es un verdadero tanque de guerra, o como algunos gustan en llamar, un soldado que va a la batalla con armas químicas. Aunque todo lo dicho parece pura fantasía, es real. Este escarabajo logra generar pequeñas explosiones a través de una reacción química desde el interior de su organismo, donde almacena dos sustancias que mezcladas se vuelven explosivas, la hidroquinona y el peróxido de hidrógeno, lo que conocemos como agua oxigenada. Almacena estos elementos en cámaras separadas hasta que se siente amenazado y llega el momento del ataque. Mezcla los químicos en una cámara adicional, que hasta ese momento está vacía. Esta mezcla genera una reacción exotérmica que le permite al escarabajo realizar hasta 50 disparos consecutivos, arrojando un líquido que alcanza los 100 grados de temperatura y una distancia de 5 centímetros. Vale destacar que este pequeño insecto, llamado escarabajo bombardero, mide solo un centímetro. Mundo de insectos en show animal. La cámara de show animal que no se detiene se instaló en Casa Fiorete y Oscar prepara este informe. Y aquí está la cámara de show animal en Casa Fiorete, momento que disfrutamos y preparamos e invitamos a los chicos a compartir. ¿Por qué? Porque llega un cobacito precioso. Oscar, ¿de qué hablamos hoy? Estamos hablando, Alejandro, muy buenos días antes de todo y te quiero comentar que, bueno, tenemos un gran amigo acá, como vos verás, muy bonito, con un pelaje bárbaro, que casualmente, bueno, para nosotros son coballos pelo largo, que, bueno, ustedes verán por la cámara y lo podrán tomar, que son realmente una belleza, un pelaje bárbaro, tienen más pelo que yo. Yo voy a decir eso sanamente, podemos decirle que tenemos envidia, ¿no? Sí, 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 un poco de envidia le tenemos. Vienen de lejos, ¿no? Desde Europa, sé que. Sí, sí, llegan, estos coballitos son de Europa, se llaman silky, llegan a pesar entre 700 y un kilo y medio. Un dato que me llamó la atención, ¿un kilo y medio? Peso importante. Sí, 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 vienen bastante grandecitos, son muy gorditos, muy lindos. Encontramos esta gama de colores, ¿no? El gris, el marrón, el negro. Exacto, gris, marrón, negro, algunos con pintas blancas. Totalmente pasivos. Otro dato llamativo que tiene este animalito es que desde el primer día de embarazo ya la panza crece importante, ¿no? Sí, Alejandro, desde el primer día del embarazo ya se le nota a la hembra y el embarazo es de 63 días. Tiempo largo también, si se quiere. Y otro dato llamativo que ya nace, con los ojos abiertos y los dientes listos. Sí, 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 ellos no, ya nacen así, tienen una predisposición barba y a los 15 días ya la madre ya deja de amamantar, se alimentan solos, ya comen por su cuenta. El pelo largo sin duda necesita de un cuidado, digo, ¿qué cuidado le damos? Y bueno, el cuidado que le tenemos que dar, bañarlos desde ya que no. Pero sí los podemos lavar con un trapito húmedo, usar el cepillito como yo lo usaba ya recién, una escardinita, pasándoselo solamente. Y bueno, ahí tenemos, ya recién hemos estado platicando un poco con él. Otro dato importante es que necesita un buen espacio como hábitat y no mezclar machos, ¿no? No, 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 nunca mezclar los dos machos que hay así juntos, porque se pelean, ¿viste? Así que necesitamos un hábitat, siempre espacioso para todos los animales, no solamente para ellos. Siempre aconsejamos de acá hábitat grande, demoler espacio a los animales que lo necesitan. ¿Agua fresca siempre y buen alimento? Agua fresca siempre, lavado los bebederos, no se olviden de este dato que también lo pedimos mucho desde acá, aconsejando y bueno, y criando buenos hábitos. Y después la comida, alimento balanceado, cereales y después vitamina C, siempre necesitan todos los coballitos, vitamina C. Que eso les hace muy bien, una naranjita partida nomás y eso ya le es útil. Oscar, creo que los chicos han aprendido un montón, un animalito hermoso que los pueden venir a ver aquí en Casa Fioretti, Cabo de Vila 1235. Por supuesto, Alejandro, la verdad que es un animalito muy aconsejable para los chicos, para que se entretengan. Traeremos más novedades para la semana que viene. Si a vos te parece, vamos a tratar de hablar sobre los canarios la semana que viene. Ah, buenísimo. Muy lindo, muy lindo y vamos a tener unos canarios muy bonitos para mostrarles, así que no se lo pierdan la semana que viene, a ver cómo crían sus canarios. Será hasta la semana que viene. Así está la cámara de Show Animal aquí en Casa Fioretti y hay mucho más, Show Animal. Seguimos viendo esas mascotas que quieren convertirse en la cara, en el rostro, en la portada del calendario 2017 de Show Animal. Hoy concursan ellos. Ahora Iris nos envía la foto de Bart, estudiando para rendir. Este bebé en coche se llama Daisy, foto que comparte Beatriz. Aquí Sole nos envía la foto de Never, el perro almohada de Alan. Aquí Eugenia nos envía la foto de Torito y su disfraz. Aquí la vemos a Lolita muy relajada en su cama, foto que envió Camila. Aquí está Violeta, la princesa de la casa, foto de Gladys. Y por aquí llega Alvin, un super fan de Show Animal. Natalia nos comparte la foto de Sol, mezcla de Pitbull y Labrador. Y este hermoso conejo se llama Boran, tiene 8 meses y es la mascota de Maribel. Y esta morocha mimosa se llama Lizzy, foto que comparte José. La última pausa de hoy y venimos en recta final. No te vayas que viene lo mejor.